Hey y hola amigos de YouTube yo soy Samuel de TheGeekWorld y estoy aquí con un nuevo video, en esta ocasión hablaremos de un cómic mexicano, este fue uno de los más conocidos y de los favoritos de mucha gente, además que muchos de ustedes me han pedido que les traiga videos acerca de este cómic, como lo habrán visto en el título y en la miniatura, este cómic del que hablo es llamado el águila solitaria, antes de iniciar con el video les quiero decir que en internet no he logrado encontrar mucha información de este personaje, solo he encontrado unas cuantas páginas que recopilan un poco de la información acerca de esta historieta, a diferencia de Calimán yo no he tenido la fortuna de poder leer estas historias, por lo que yo no conozco la historia de este personaje, esto se los menciono ya que es posible que la información vista en este video no sea la más correcta al respecto, sin embargo quería traerles este video que tanto me habían estado pidiendo, en este video hablaremos un poco del personaje dentro y fuera de la ficción además de que hablaremos un poco de sus villanos y ahora sí después de esta gran introducción comencemos con esta gran historia, águila solitaria es un cómic mexicano que fue creado en 1976, la serie era de género western aventuras y acción y la misma fue creada directamente para la historieta por el mismo guionista de las aventuras de Calimán, el hombre increíble, el señor víctor fox, las aventuras de este piel roja, único sobreviviente de su tribu masacrada por los hombres blancos, fue impresa originalmente por la editorial Rakana, editorial hermana de promotora K, en México en el año de 1976, llegando al número 874, siendo historias originales solo hasta el número 838, a partir de ahí son reimpresiones de los primeros números, a partir de 1979 se reeditaron estas aventuras para Sudamérica, gracias a la editora colombiana 5, la reimpresión del águila solitaria duró hasta mediados de los años 80, llegando solo hasta el número 759, este título se convirtió en el de mayor venta de la editorial propiedad de Modesto Vázquez y Rafael Navarro Huerta, después de haber visto un poco de la historia de esta historieta fuera de la ficción, entraremos a la ficción para repasar un poco de su historia, Nube Blanca, padre de águila solitaria, fue asesinado por Rocky Morgan, aventureros sin escrúpulos que ayudado por otros asesinos llegan a la aldea en busca de oro, masacran a todos los habitantes y queman vivo a Nube Blanca, gran jefe de tribu y padre de águila solitaria, el niño trata de salvarlo y ataca a Rocky Morgan, pero este lo golpea y cae inconsciente, despierta justo cuando los bandidos se han marchado y observa las cenizas de su padre, quien antes de morir calcinado le dice que es mejor morir con honor que vivir sin él, como único sobreviviente de su tribu, águila solitaria jura vengarse de Rocky Morgan y emprende el camino hacia las montañas, donde pronto lo sorprende en el hambre y frío, ahí es capturado por un águila que lo adopta como su aguilucho, ya que sus crías murieron, muy pronto el niño aprendió a convivir entre las águilas comiendo carne cruda y un día descubrió que los aguiluchos hacían sus primeras pruebas de vuelo, su madre adoptiva le indicó que él también debía hacerlo pero él no cuenta con alas, aprovechando plumas de águilas muertas el niño construye una capa alada y comienza a ensayar el vuelo, analizando que las águilas aprovechan las corrientes de aire para volar, cuando por fin lo logra es considerado un digno miembro de esa comunidad y finalmente se gana el apelativo de hijo de las águilas, las historias de águila solitaria eran progresivas, o sea comenzaba una aventura y seguía con otra sin parar, de hecho se nota que en la historia los personajes evolucionan, un ejemplo es el águila solitaria quien comienza siendo niño, luego crece, se separa, aprende a sobrevivir, conoce su futura esposa, tiene hijo etcétera, es bueno resaltar que esta serie tuvo la característica de que cada episodio tenía título, algo no muy común en otras series de historietas, águila solitaria fue una de las series más populares después de calimán y memín pingüín en cuanto a series continuadas cada semana, la historieta fue buena y tuvo su público, después que terminó algunas de sus mejores aventuras fueron reimpresas a todo color junto con las historietas de calimán de color a mediados de los 90, entre los enemigos del águila solitaria tenemos algunos cuantos, entre estos tenemos a morgan, el pistolero que acabó con su tribu y mató al padre de águila solitaria, desde entonces nuestro héroe lo busca para vengarse, logra matarlo tras tres o cuatro intentos fallidos, por cierto lo aniquila clavando una flecha en su espalda asegurando que así es como mueren los cobardes, búfalo vil, sin lugar a dudas el enemigo más persistente del águila solitaria, se han enfrentado mínimo en ocho ocasiones, curiosamente búfalo respete y reconoce la valentía y capacidad guerrera del águila solitaria, no lo busca por venganza sino por órdenes de sus superiores, la amistad entre ambos se remonta a águila solitaria número 100, donde búfalo vil invita al piel roja que ayude en la construcción del ferrocarril, en otra ocasión búfalo vil si trató de vengarse del vengador de los pieles rojas por todas las humillaciones que le había propinado, eso fue más o menos por el número 630, esto al grado de que secuestre a xiú, la esposa del águila solitaria. Kurdo, rey de los halcones, si superman tiene a bizarro, batman al joker y caliman a milag, kurdo es la contraparte perfecta del hijo de las águilas, apareció en el número 614 y se presenta como un piel roja que se creó entre los halcones y también puede volar, su parecido físico con el águila solitaria hace que cometa muchas atrocidades a nombre de nuestro héroe y que este sea buscado por pieles rojas y caras pálidas ansiosos de venganza, era un buen personaje que incluso derrotó por sí mismo a búfalo vil y lo dejó al borde de la muerte, por desgracia la trama argumental no fue muy buena e incluso lo que debió haber concluido con una sensacional batalla en el aire, concluyó con que águila solitaria ataca a un kurdo moribundo por una enfermedad y le arranca el corazón. Y con esto habiendo repasado algunos de los villanos más memorables del águila solitaria es que terminamos este vídeo. Y bueno amigos este se ha ido el vídeo con la historia del águila solitaria, espero que este vídeo les haya gustado y si es así les agradecería que dejen su like, su comentario y su suscripción si es que aún no se han suscrito, además que les agradecería que compartan el vídeo con todos sus conocidos para seguir llegando mucha gente con el contenido, si ustedes consideran que me ha faltado incluir algo en este vídeo me lo pueden dejar en los comentarios o por DM en mi cuenta de instagram, donde me pueden encontrar tanto en mi cuenta personal como en la cuenta del canal, ahí me encuentro como samuel vindiola con dos a al final y también como arroba de geek world, en mi cuenta personal podrán ver más de mi día a día y de mi vida en general y en la cuenta del canal podrán encontrar todas las noticias geeks del mundo, así que si no se las quieren perder ya saben qué hacer, además pueden encontrarme en facebook como The Geek World, todos los links a mis redes sociales los podrán encontrar en la descripción de este vídeo. Y ahora sí sin mucho más que decir, yo soy samuel y esto es The Geek World, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!